Música Mil brujas sobrevuelan los cielos de distintas ciudades de todos los continentes, desde Salem a Kuala Lumpur. A lomos de sus escobas, su paso despierta diferentes emociones y sentimientos entre las personas que las contemplan. Admiración, envidia, respeto o temor ante unas mujeres que solo hacen lo que mejor saben hacer, aquello para lo que han nacido. Volar. 24 historietas, 90 páginas, 36 autoras de cómics, periodistas, poetas, pintoras, escritoras, diseñadoras y youtubers conforman este libro colectivo titulado Mil brujas. Voces diferentes y personales con muchísimas cosas que gritar a los cuatro vientos. No tengáis miedo de uniros a este ejército de mujeres valientes y curiosas. No tengáis miedo de volar libres junto a ellas. No tengáis miedo de ser revolucionarias. Y desconfiad de quienes prefieren princesas en apuros a mujeres inconformistas e independientes.